Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas utilizando el método de completar cuadrado. Ahora, lo primero que vamos a hacer chicos es que el término independiente lo vamos a pasar al miembro derecho. O sea, que decimos x al cuadrado más 4x. Vamos a dejar aquí el espacio para completar el cuadrado. Igual, está negativo, pasa con signo cambiado. Ahí lo tenemos. Ahora, para completar lo que es el cuadrado, bueno, decimos nosotros lo siguiente. Vamos a decir más, este 4 lo vamos a dividir entre 2. O sea, 4 entre 2, ese va a ser igual a 2. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? Es igual a 4. Y lo vamos a poner aquí. Repito, este 4 lo dividimos entre 2. Después, tenemos que elevar al cuadrado lo que es el cociente que nos da de dividir 4 entre 2. Repito, 4 entre 2, ese va a ser igual a 2. Y 2 al cuadrado es 4. Y este mismo 4 tenemos que sumárselo al otro miembro. ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos. Ahora, luego podemos decir nosotros de que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Luego, podemos decir nosotros que nos va a quedar ya factorizado lo que es este trinomio de la siguiente manera. De que nosotros digamos x, si no es segundo término más, 2 y todo esto elevado al cuadrado. Igual, 1 más 4 es 5. Ahora, vamos a extraer raíz cuadrada a ambos miembros. Lo hacemos de la siguiente manera, chicos y chicas. Aquí ponemos más, menos y lo hacemos así. Luego, decimos nosotros que aquí nos va a quedar x más 2 igual más, menos raíz cuadrada de 5. Ahora, despejamos x, ese está positivo, pasa con signo cambiado, me va a quedar menos 2 más, menos raíz de 5. Ahora, como respuesta a mi asistente, podemos poner nosotros que el primer valor de x va a ser cuando sea positivo, o sea, menos 2 más raíz cuadrada de 5. Y el segundo valor de x va a ser cuando sea negativo, o sea, menos 2 menos raíz cuadrada de 5. Continuando con la explicación, pues en el literal, ve mi asistente, nos echamos el mismo piquetazo. Volvemos a copiar x al cuadrado, más 14x. Este está positivo, pasa con signo cambiado, me va a quedar menos 40. Vamos a completar aquí cuadrado con, bueno, vamos a sumar, este 14 lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto es 14 entre 2? Ese va a ser igual a 7. Luego, ese 7 lo vamos a elevar al cuadrado, o sea, 7 por 7 es 49. Lo ponemos aquí y también tenemos que sumárselo al otro miembro. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos lo siguiente, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 49 es 7. Luego, nos va a quedar ya factorizado de la siguiente manera. La primera raíz extraída que es x, sino el segundo término que es más. La segunda raíz extraída que fue 7, y todo esto elevado al cuadrado, igual a qué? Menos 40 más 49, ese va a ser igual a 9. Ahora, luego vamos a extraer raíz cuadrada a ambos miembros, nos echamos el siguiente piquetazo. Decimos aquí más, menos, raíz de 9. Luego, decimos aquí que nos va a quedar x más 7, igual a qué? A más, menos, 3. Luego, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, bueno, no queda 3 porque 3 por 3 es 9, ahí lo tenemos. Vamos a despejar x, ¿cómo? Este está positivo, pasa con signo cambiado, entonces nos va a quedar x, va a ser igual a menos 7, más, menos, 3. Ahora, ¿cómo sería la respuesta? Bueno, la respuesta sería de la siguiente manera, de que nosotros digamos, el primer valor de x va a ser igual, cuando sea positivo, o sea, menos 7, más 3, y ese va a ser igual a cuánto? A menos 4, ahí tenemos la primera respuesta. Y la segunda respuesta va a ser, cuando sea negativo, sea menos 7, menos 3, igual a, menos 7, menos 3, ese va a ser igual a menos 10. Y aquí tenemos los valores de x, que satisface dicha ecuación. Y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte, pues mi asistente, que nosotros vamos de pasito, de pasito, como decía mi abuelito por ahí, copiamos lo que es el primer término, el segundo término, este término lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Bueno, si ustedes se fijan, siempre voy dejando el espacio, porque vamos a completar cuadrado a continuación. Luego decimos, completando cuadrado, decimos más, y decimos aquí. Este 6 lo vamos a dividir entre 2, o sea, 6 entre 2, ese va a ser igual a 3. Y luego lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Ese va a ser igual a 9. Así como se lo sumamos aquí, se lo vamos a sumar aquí, chicos y chicas. Ahora, luego decimos lo siguiente. Vinimos nosotros y vamos a decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 9 es 3. Luego, nos va a quedar factorizado de la siguiente manera, la primera raíz extraída que es x, si no, eso lo término que menos. La segunda raíz extraída que fue 3, y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, ¿igual a qué? A menos 1 más 9, eso va a ser igual a 8. Luego, vamos a extraer raíz cuadrada a ambos miembros, decimos aquí más, menos. Luego, aquí nos va a quedar x menos 3, igual a qué? A que nosotros digamos, más, menos, ¿qué? Raíz cuadrada de 8. Ahora, pero hay un dato muy interesante, chicos y chicas. Aquí no podemos echar el siguiente piquetazo. O sea, decimos raíz cuadrada de, en vez de 8, es lo mismo decir, ¿qué? Es lo mismo decir lo siguiente. Vamos a ver, hagámoslo por aquí, el espacio, mi asistente, aquí abajito pongámoslo. Bueno, decimos 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Luego decimos 2 por 2 al cuadrado, o dicho de otra forma, 2 al cuadrado por 2. Pero 2 al cuadrado, eso va a ser igual a 4, ¿por qué? 4 por 2. Ahora, y decimos x menos 3, igual, más, menos, la raíz cuadrada de 4 es 2, y dentro de la raíz me queda el 2. Luego vamos a despejar, como decimos que x va a ser igual, este está negativo, pasa con signo cambiado, me va a quedar 3, más, menos, 2 raíz de 2. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que el primer valor de x va a ser, cuando sea positivo, o sea, 3 más 2 raíz de 2. Aquí tenemos la primera respuesta. Y el segundo valor de x va a ser cuando sea negativo, o sea, 3 menos 2 raíz de 2. También no hay que perder de vista que esta fue la segunda respuesta, y esta fue la primera respuesta. Y aquí tenemos la respuesta de literal A. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.